Sindicato Mexicano de Electricistas informa En la lucha que no se ve, pues sigue en pie el asunto de reanudar la negociación Más adelante, como ya se informó en la plenaria pasada Y precisamente por eso, te hice una llamada Porque se está convocando a plenaria con la representación Sí, mañana, mañana, de hecho estamos terminando Te comento muy rápidamente, esta semana Iniciamos una reunión con el grupo de abogados el día lunes Subieron todos los cuerpos y los mujeres que tienen consultados El Sindicato Mexicano de Electricistas A servicio de los compañeros que no nos hemos liquidado Una reunión de valoración, una reunión para valorar Y ver qué es lo que seguía jurídicamente Ya se tuvo una reunión Uno de los puntales de esta reunión Lo sucedió en la Suprema Corte de Justicia El día 30 de enero del 2013 Donde en la audiencia pública La Suprema Corte de Justicia decide retirarnos El auto que habíamos ganado en el segundo tribunal En materia de trabajo Donde recuerda que nos habían dado el patrón sustituto Y bueno, en el momento que decidió la Corte Injustificadamente, violentándonos nuestros derechos humanos Decidió quitarnos ese amparo Retirarnos este amparo Entonces dejó firme una sentencia 4 Romano 239, diagonal 2009 Que es donde el SAE fue a pedirle La terminación de las relaciones soberanas patronales A la Junta Federal Y la Junta le obsequió en agosto del 2010 Le obsequió la terminación Entonces deja firme la Suprema Esta condición Y hoy, desgraciadamente Para esto que dejó la Corte Y lo quiero ya puntualizar así Para esto que hizo la Corte Dejar firme esa sentencia Pues ya pasaron dos años Y en esos dos años No podemos hacer otra cosa más Que meter una inciente liquidación Que no quiere decir Que no quiere decir Que nos vamos a liquidar, toca yo Enciente liquidación es únicamente Para parar o frenar La prescripción De esta condición No quiero decir Que metemos el día 30 de enero Nuestra demanda Al otro día estamos liquidados No, al contrario Eso va a ser una batalla litigiosa Que nos vamos a aventar Y que en ese sentido Perdón Sí, te escucho Y que en ese sentido Podemos llevar algún tiempo Pero ese incidente de liquidación Nos tendrá que dar tiempo jurídico Para poder dejar a trabajar Porque eso lo quiero Lo quiero yo dejar muy asentado Porque es la preocupación De muchos compañeros Es decir Que no nos engañen Algunos camaradas Este, el incidente de liquidación La tenemos que firmar todos Tenemos un plazo Este, y de mediante Es el 30 de enero Y de mediante El compañero que no firme El 30 de enero Que quede de fin A partir del 1 de febrero Ese compañero no perderá Su liquidación Pero era su monto de liquidación Entonces Invitamos a los compañeros Que podamos hacer este ejercicio Comentaba yo Que el lunes de esta semana Se va a tener que estar Unión con los compañeros abogados Estas son recomendaciones Que nos están haciendo Y que bueno A partir de esta semana Se estuvo trabajando Con algunas condiciones Que se les deben Ayer los compañeros Este, pensión alimenticia Pensión vitalicia Esos últimos compañeros Que se pensionaron Y que bueno Que mañana estaremos informando Este, esas actividades Que se han hecho Esta semana A la comisión de trabajo Y la comisión de trabajo Tendrá que estar informando A todos los compañeros De todos estos sucesos Que mañana se estarán informando Tocayo Oye Extraordinaria En la reanudación Pues va a llegar un momento En que si tengamos que Ver ese asunto Pero por el momento Ahorita no es Más que un Recurso legal Para poder Darnos tiempo En la negociación Pero en algún momento Pues tendremos que Considerarlo Y ya lo hemos hecho En la asamblea Entonces Es diferente manejarlo así A que causemos pánico Entre los compañeros Para crear división ¿No Tocayo? Si Tocayo Exactamente La palabra Me acaba de decir Causar pánico ¿No? Así es Hay pánico Molestia Enojo Encono Y que se trae Que algunos Este Miserablemente Lo digo así Lo digo así Tocayo Miserablemente Lo están haciendo Y se lo están regresando A la edición del sindicato ¿No? Es correcto Cuando no es cierto Cuando no es cierto Este Tú lo acabas de describir Muy bien Una cosa Es la negociación Con la Secretaría de Gobernación Y la negociación Este Tiene muchos Muchas Este Muchas partes de negociar ¿No? Este Una es el regreso al trabajo Este La otra Es la parte Esta Que nos falta De 600 Y sería de compañeros Que están por pensionarse Este Lo que le falta De pagar A los compañeros pensionados Esa es una negociación Esa es una negociación Hay que dejarla A un ladito Tocayo Lo que se va a hacer Con el incidente de liquidación Como bien lo describes Es como resultado De que la corte El 30 de enero Dejó firme La sentencia Del instrumento legal 4 Romano 209 Donde le cedieron La terminación De las relaciones Colectivas Individuales De los trabajadores Es decir Que eso no No lo podemos quitar Tocayo Eso es Es un instrumento Es un instrumento Que además El sindicato Está aprovechando Y vamos a aprovechar Legalmente Para poder Para poder Ganar el tiempo Y lo tenemos A la mesa De la negociación Y poder Regresar a trabajar Compañeros Ese es un instrumento Prácticamente Que nos va a aprovechar Y sobre todo Que nos da la certeza También Tocayo De no quedarnos Con la zozobra De que Ya se venció El plazo Para ir a cobrar Este dinero Que finalmente Está resguardado Ahí Para lo que Se necesite Y como se pueda Negociar en el futuro Pero Si es importante Hacer el llamado A los compañeros De que vengan A partir de lunes Como están Incluidos En las listas Pues a firmar Esa sábana Hermano Si efectivamente Efectivamente Este Como Como bien lo dices Habría que Este Ser muy sensatos En estas informaciones Para poder Este Tener La línea La línea Jurídica Que nos permita Esto Tocayo Si y sabes que Tocayo Aparte de todo Con la La seguridad De que vamos Caminando en firme Y lejos De crear una División No Y también Como algunos Dicen Que Cuando se está De acuerdo Con este tipo De asuntos Legales Pues solamente Estamos inclinando La cabeza Lo que diga La dirección No es más allá Hermano Porque la lucha También hay que hacer Hay que ser Astutos Para seguir Negociando Y esto Es algo que Necesitamos hacer Lejos de crear Un rumor Malsano Más bien Es llamar A todos los Compañeros A que Estén pendientes De los Movimientos Legales Que va teniendo El bufet De abogados Del sindicato ¿No Tocayo? Sí Tocayo Efectivamente Como 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 En estas En estas Condiciones Que hemos estado Viviendo Ha sido Difícil Hay molestia De muchos Compañeros Este Que ha sido Demasiado Tiempo Ya es demasiado Tiempo Ya no Aguantamos Más Pero También Y nosotros Lo reconocemos Como Porque Nos hicimos Trabajadores Y reconocemos Estas Condiciones Yo Ya Taticaba Yo Enfrento El sindicato Yo Taticaba Con unos Compañeros ¿A poco Ustedes No creen Que nosotros También Queremos Que ya Se resuelva Esta Escondición También Estamos Metidos En este Ajo También Estamos Perjudicados En este Ajo Entonces En esta Condición Yo Creo Que Que El Encono El Enojo Este No tiene Que Ser A través De La Dicción De Sindicato Porque Miren Este Tenemos Un Y Yo Puedo Decir Que Es Uno De Los Mujeres Conformados Porque Están Los Abogados Del Sindicato Mexicano De Deficistas Está En la En la Demanda Los Este Que Tenemos En la Junta Federal Este El Decidado Carlos De Bueno Tenemos Contratados Al Doctor Terrazas Tenemos Contratados Al 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 Maestro Lamas Tenemos Contratados Un Grupo De Pero También El Otro Lando Hay Abogados Eso Cayo Claro Otro Lando Hay Abogados Hay Que Tener Mucha Prudencia Y Acerca Sumiso De Los Rumores Y Lo Que Dicen Algunos Compañeros Que Sacan Su Bolita Mágica Y Dicen Que Saberlo Todo No De Otro Lado También Hay Abogados Y También Se Están Diciendo Y Entonces Tenemos que Ser Lo Mayor posible Astutos Para Poder Ganarle A La Otra Parte Y Es Lo Que Hemos Venido Haciendo Yo te puedo decir Tocayo Que En Estos Cinco Años El Gobierno El Gobierno Panista El Gobierno Tevista No Ha sido Capaz De Ganarnos Una Demanda Claro Tuvieron Tuvieron Que Acudir A Suprema Corte De Justicia Para Podernos Quitar Lo Que Le Habíamos Ganado Jurídicamente Tuvieron Que Acudir A Suprema Corte De Justicia Para Quitarnos Lo Que Jurídicamente Les Había Ganado El Sindicato A A través De Su Bufet Esa la confianza que Yo quiero transmitir a los compañeros que las cosas lo estamos haciendo bien y que el órganos más grandes como la Suprema Corte De Justicia para quitarnos lo que hemos venido haciendo bien lo que se está haciendo bien lo que se está haciendo jurídicamente es muy pensado muy cauteloso y que son prácticas que finalmente los abogados nos están recomendando que teniéramos esa confianza que hasta este día la decisión del sindicato ha demostrado y toca hay otra de las cosas que hay que resaltar y que lo has hecho en las plenarias es que cuando algún compañero hace un comentario mal fundamentado ya ni siquiera con mala intención sino no lo fundamenta bien inmediatamente la contra es decir la coalición de tipos que están en contra del sindicato la aprovechan para explotarla en el ánimo de los compañeros que a veces están desesperados y que no no buscan información oficial en las páginas del sindicato o con sus representantes entonces eso crea división crea incertidumbre y la verdad es que no es estatutario mi querido tocayo hay sabemos en este sindicato sabemos dos tipos de luchadores uno el de a pie en la calle el que diario está en el sindicato el que diario está en las asambleas el que diario está en las movilizaciones y el otro cibernético hay dos tipos de luchadores el otro cibernético yo lo digo con desagrado yo únicamente ocupo mis documentos electrónicos y lo que pueda utilizar únicamente para trabajar porque yo no sé el otro lado quien me está contestando porque no ponen su nombre porque ponen nombres que no son de ellos yo no puedo confiar en la otra persona que está del otro lado qué tal si no es trabajador qué tal si es del gobierno qué tal si es el compañero que se liquidó qué tal si es y no es el que está contestando eso nos está perjudicando como bien lo dices tú porque luego de repente qué tal si algún liquidado está diciendo Martín está haciendo eso y yo recojo lo que está diciendo y lo hago mío pero es una mentira cuando repites una mentira la quieres volver verdad es el problema que estamos viviendo con eso no le da mucha importancia solamente subo comunicados para mis compañeros representantes y algunos compañeros que lo quieran ver pero no trato de tener una interlocución porque no sé realmente quién es el del otro lado tocayo no sé si es el mismo gobierno o no si o los otros hermano que se supone que son super sabios y con argumentos legaloides crean sospechas malos entendidos no y pánico entre los compañeros sin necesidad mano porque para eso está la la plenaria y para eso la comisión de trabajo el el secretario general martín esparza se preocupa porque se pase la información lo más fidedigno que se pueda no y otros hábilmente lo hacen con argumentación legaloide que nada más perjudica a la organización mano si mira mira tocayo yo lo digo con todo respeto y además las críticas son bienvenidas porque luego nos critican como ha dicho el 18 pero es que son antidemocráticos o que debemos ser borregos autómatas y nos critican son bienvenidas en toda organización que se dice democrática son bienvenidas eso no lo podemos decir claro yo te lo digo yo soy obrero claro yo también y me he venido formando a través de esta lucha porque pues no había un índice donde sacabas hace 5 años donde sacabas y que se hace a través de la liquidación no la había y ya has venido formando ya has venido igual que los miembros de la dirección mi compañero Martín mi compañero Fernando Muñoz etcétera etcétera todos los que nos hemos venido formando pero por eso contactamos abujados contratamos abogados contratamos ingenieros contratamos técnicos contratamos todo lo que sea necesario para que vengan y nos digan que es lo que tenemos que hacer y tú dices una cosa hay gente que sin tener título sin tener título se siente abogado y confunde a los compañeros y confunde a los compañeros ese es el problema ese es el punto muy interesante que hay que decirlo yo soy obrero yo no puedo sobrepasar una posición jurídica por ejemplo porque eres el que sabe uno de los mejores abogados laborales en este país y es el que sabe ese es el que me rige ese es el fundamento o la palabra es el que tengo que seguir para poder defender a la organización y cuando viene algún trabajador como tú bien lo dices que se siente que dice está mal Carlos de Juan digo bueno el que está mal no es Carlos de Juan es el que está tratando de simular que tiene una profesión que no es y que no estuvo haciéndola sí y la verdad es que aunque no nos guste si es lo que dice la ley pues entonces ellos son los que saben de eso y por eso mismo el sindicato busca el recurso legal adecuado para seguir luchando en ese terreno de la mejor manera posible porque ellos también meten sus recursos legales o sea no se van a quedar quietos hermano es correcto sobre todo porque hay dos cosas en juego tanto dinero como una situación política donde el gobierno quiere marcar hegemonía y nosotros también estamos tratando de hacerlo y esa es la realidad esa es la lucha que estamos llevando a cabo Tocayo como tú bien lo dices Tocayo lo que está en juego no es lo que se ve lo digo con todo respeto no es lo que se ve no es lo que está enfrente de nosotros lo que está en juego es prácticamente la resolución y el acabar con sus con sus reformas privatizadoras en el sector eléctrico eso es lo que está en juego así es sin quitar sin quitar la liquidación en el segundo ejemplo para repartir el paseo eso es lo que está en juego eso es lo que no se ve y lo que muchas veces no valoramos porque a los 5 años porque está en juego algo muy importante para que se lo repatan entre algunos ricos de ese mismo país que si tú me apuras Tocayo está relacionado con la soberanía nacional y con la seguridad nacional así de simple exactamente lo que hicieron lo que están haciendo en privatizar el sector eléctrico es quitarle la soberanía y la seguridad nacional imagínate no nos vamos a imaginar hay ejemplos claros en diferentes países donde se han quedado sin energía y que es lo que ha pasado y eso es lo que puede pasar en este país no tenemos soberanía en torno de nuestra electricidad es un problema muy tánico y ya ni hablar de la seguridad hermano porque en ese terreno van el señor del copete va que lo regaña Obama por casos que le han complicado políticamente a Estados Unidos también en el hecho de muchas cuestiones políticas allá con Obama pero de verdad este país se ha convertido en un estado fallido Sí, sí hay problemas hay problemas por donde quiera desde los estudiantes desde el campo desde los asesinatos desde los desaparecidos desde las mujeres desaparecidas aquí en Zahualcóyos desde las mujeres desaparecidas en Acatepec desde los padres asesinados este país está hecho un despadre por los gobiernos pero nosotros nosotros tenemos que ser capaces de tocar los trabajadores del sindicato de podernos bien agrupar de confiar todos entre todos confiar todos entre todos en ese sentido ¿Cuándo regresamos a la negociación hermano? Regresamos a la negociación la próxima semana la próxima semana ahorita lo que nos interesa mucho es meterme viendo el incidente y la próxima semana estaremos ya montados nuevamente en estas condiciones Oye en eso sí no pregunté pero los que están anexados al asunto de la jubilación o pensión vitalicia ¿también tienen que pasar a checar su sábana? Todos tocayo todos tienen que pasar sin excepción todos tienen que pasar correcto ellos también ya están en un punto en donde ya también se les va a aclarar ese detalle y pues es parte de las victorias que ha tenido el sindicato ¿no tocayo? sí tocadito sí estamos el 17 de diciembre se aseguró la revisión de este listado importante para las pensiones de los compañeros entonces estamos trabajando estamos esperando que la próxima semana renovar la mesa de negociación pues ya estás hermano entonces la plenaria ¿qué horas mañana? a las 9 de la mañana está citada la plenaria de la comisión de trabajo porque hay aquí en la en la en la en la insurgente en 98 pues a darle que es mole de hoy hermano te mando un abrazote un saludo a todos los compañeros y un feliz año a todos los camaradas gracias por la entrevista hermano ahí estamos gracias